Se me informa Nathalie Marcus que Rebeca y yo probablemente tenemos, entre otros padecimientos, intestino permeable. Ahora esa es la novedad. Cuéntalo todo Nathalie Marcus, gran nutrióloga funcional, cuentavientes, fundadora de Bienesta. ¿De qué estás hablando? Hola Martita. A ver, te voy a contar. A ver. ¿Conoces el término Leaky Gut Syndrome en inglés? Sí, había oído. Sí, es el intestino permeable. Hoy sabemos que más de 300 enfermedades, si no es que todas, están relacionadas con un problema en el intestino. Todo el mundo piensa que cuando hablamos de inflamación, hablamos de la colitis, que se me inflama el estómago. Esto es mucho más serio. Es un sistema de defensa en donde nuestra mucosa intestinal se va. ¿No me escucha? Sí, sí, totalmente. Ah, donde la mucosa intestinal empieza a tener realmente un problema en donde pierde de alguna forma su funcionalidad. Esta mucosa intestinal es como un filtro que deja pasar aire, pero no deja pasar toxinas, metabólicas, desperdicios, alimentos que no masticamos. Y cuando se vuelve muy porosa y pierde de alguna forma este mosquitero, entonces compromete su función y se filtra a la sangre lo que encuentra, lo que no masticas, toxinas, bacterias, virus, parásitos, etcétera. Entonces, cuando esto llega a la sangre, empieza a generar una neuroinflamación desde el intestino hasta todo el cuerpo, principalmente también en el cerebro, que ahorita vamos a hacer un examen de la gente para entender qué órgano es el que está atacado por este asesino silencioso. Es que eso fue lo que a mí me impresionó, que son una serie de síntomas, Natalí, que podemos confundir con cualquier cosa, ¿eh? Ah, me cayó mal algo, ah, y al otro día, no, me resfrié al otro día, no, yo creo que este dolorcito es porque dormí mal o dormí chueco, una serie de síntomas. ¿Para qué fui a comer queso? Exacto, exacto, son una serie de síntomas, cuentavientes, que si ustedes no detectan, porque pueden andar de gastroenterólogo en gastroenterólogo, con un diagnóstico erróneo y vivir fatal todas las horas de sus días. Eso es muy importante, Redé, porque hemos visto, por ejemplo, síntomas de rosácea, por ejemplo, ¿no? Exacto. Este, psoriasis, que van y toman un antiinflamatorio, un medicamento, cortisona, y lo que viene es que hay una inflamación que viene desde el intestino, que en ese momento está atacando la piel, podría atacar la tiroides, podría atacar tus articulaciones. Entonces, vamos a ver hoy cada órgano que es siendo atacado por esta, de alguna forma, esta alteración en la microbiota, principalmente en la mucosa. Entonces, en el órgano, principalmente en el cerebro, uno de los síntomas que vemos cuando tenemos intestino permeable es que sentimos ansiedad, depresión y como una confusión mental, esta neblina mental, este brain fog, que no te puedes concentrar, ¿no? Que comiste un queso y a las cuatro horas dices, bueno, ¿qué me comí? Que me siento como si no me puedo ni concentrar. En las hormonas tenemos desde un síndrome premenstrual fuerte, con cólicos, dolor, dolor de cabeza, migraña, hasta síntomas importantes de menopausia, periodos irregulares. Entonces, en cuanto a los huesos, es muy importante, desde la osteopenia hasta la osteoporosis, puede ser un proceso autoinmune que empezó en el intestino por dejar de absorber el calcio, por dejar de absorber los minerales, por esta mucosidad que de alguna forma ha perdido la capacidad de absorber estos nutrientes tan importantes y el cuerpo está atacando los huesos. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, pues vemos todo, ¿no? Desde cólicos, flatulencias, estos gases apestosos, ¿no? ¿Qué asco, Natalí? ¿Qué te pasa? Es que sí, 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 sí. Marta, que ni tú te aguantas, que ni tú te aguantas. A ver, ¿qué? Es que me comí un muerto. O sea, de veras, esos gases que por el... Mucho gas, mucho gas. Mucho gas, porque acuérdate que las bacterias, esas toxinas que se filtran a la sangre, empiezan a generar esta toxicidad de bacterias, ¿no? Que fermentan lo que comes y empiezas a tener ese desequilibrio que se llama SIBO o sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, todo el tiempo estás inflamado, gaseoso, amaneces súper delgado y en la noche, conforme vas comiendo, inclusive tomando agua, dices, ¿qué tomé que me siento inflamado? Todo me cae mal, la lechuga, el agua. Ya no sabes ni qué te está inflamando. Puedes tener de repente periodos de estreñimiento crónico o periodos de diarrea, ¿no? O es muy explosivas, etcétera, ¿no? O sientes que ni siquiera estás absorbiendo las grasas y ves la grasa en las heces fecales muchas veces, ¿no? Infecciones intestinales, hemos visto parásitos, gente que tiene hongos. Y eso me preocupa mucho, Marta, porque todo el mundo se automedica y dice, ay, me voy a tomar mis probióticos, ¿no? Y empiezan a tomar millones de probióticos y de cantidades de 30, 50, 60 millones. Y lo primero que hay que hacer es limpiar el intestino, remover. Tú no puedes cultivar probióticos y bacterias sobre un terreno que ya tiene demasiadas bacterias o hongos o algún parásito, ¿por qué? Porque se va a fermentar aún más. Entonces, es importante, síntomas de eructos, de aire atorado, de reflujo, de acidez, ¿no? De distensión, todo eso estamos hablando de un intestino permeable o un intestino roto. No, perdón, es que qué horror, hija. Te digo que... Todo lo que ha dicho Natalí, yo lo tengo. Exacto. Bueno, no todo, pero casi todo. Ok. En la piel es interesante, ¿no? Vemos mucha comezón. Gente que comió gluten, por ejemplo, y de repente tiene dermatitis, se rasca, psoriasis, rosácea, ¿sí? Importantísimo. Inclusive el acné. Cuando reparamos el intestino, la piel cambia, se ve el acné. El sistema inmunológico, ¿cuántas estamos viendo hoy gente que ya tiene temas de tiroides como Hashimoto, enfermedades autoinmunes, que no tienen un diagnóstico certero y que ya están teniendo problemas de articulaciones, dolores, ¿no? Como toda esta parte de altralgias, de migrañas crónicas, fibromalgia. Entonces, todos estos síntomas que estamos hablando, o gente que se pone a dieta y dice, a ver, ya dejé el pan, ya dejé el queso y no en flaco. Estoy haciendo ejercicio. Entonces, muchas veces el metabolismo está comprometido cuando hay inflamación. Por eso, primero desinflama tu cuerpo. Si no lo desinflamas, no vas a bajar de peso. Ok. ¿Por qué te dio? Ok. Entonces, sabemos que muchas de las causas que están causando este leaky gut syndrome o síndrome impermeable es abuso de antibióticos, cortisona, antibióticos y medicamentos para el dolor, que abusamos de antiinflamatorios, ¿no? Los famosos non-steroid medicamentos como los, ¿no? Que nos llamamos Tylenol, Celebrex, muchos para el dolor simplemente, pero todos estos medicamentos van destruyendo esta mucosidad y alterando, ¿no? La funcionalidad, inclusive alcohol, cigarro, toxinas, el simple hecho de no masticar los alimentos. Entonces, cuando no masticamos, pasan enteros al torrente sanguíneo, generando, de alguna forma, disparar esta inflamación. También, por ejemplo, todo lo procesado que tiene alimentos, por ejemplo, ¿no? Que tienen conservadores, químicos, aditivos, van dañando esta mucosa intestinal, el no dormir, el estrés. Entonces, hay muchísimos factores que no damos una masticación suficiente a lo que comemos. Y entonces, el intestino, obviamente, va dañándose con estas toxinas que pasan a la sangre, aumentando la permeabilidad intestinal, ¿no? O sea, se compromete de alguna forma. Entonces, sabemos que hoy... No, bueno, perdón, pero es que todo lo que acabas de decir... Ajá. ...es lo que hace todo el mundo. Todo el mundo. ¿Quién no tiene tres? Consumo excesivo de líquidos con las comidas, comer en exceso, grasas trans, carnes procesadas y embutidos, alcohol, cafeína, ingesta exagerada de azúcar... No, checa los medicamentos, Marta. Medicamentos en exceso, drogas, bueno. O sea, antibióticos, sobre todo. Y no nos automedicamos, ¿no? Porque realmente abusamos de ciertos medicamentos que están comprometiendo esto. Por ejemplo, también los antiácidos, ¿no? Me siento con reflujo y me echo mi antiácido. No, ¿cómo yo tomo antiácido todos los días? ¿Y qué me dices de los antibióticos, Marta? ¿También? Los antiácidos inhiben, Marta, la absorción de vitamina B12 y de calcio en tus huesos. Recuérdalo. Entonces, esta mucosa, esta membrana intestinal, que es como este mosquitero fuerte, se encarga de muchas funciones importantes. La primera es absorber el calcio para tus huesos. La vitamina D3, la vitamina K, de la producción de la vitamina B12, del zinc. Entonces, es importante porque uno está dejando de absorber nutrientes fundamentales para tu cuerpo, dejando de producir vitaminas para cerebro y energía y otras funciones. También se encarga de producir tu primera línea de defensa. Acuérdate que los anticuerpos del sistema inmunológico, 60% ocurren aquí. Entonces, estás comprometiendo tu sistema inmunológico. Otra cosa importantísima de esta membrana es que ayuda a producir los jugos gástricos para la digestión. Entonces, si yo no tengo suficientes jugos gástricos, pues no voy a digerir la proteína, entonces no construyo masa muscular, entonces me he ido inflamado, entonces no digiero la comida, entonces me fermento, teniendo un círculo vicioso. Entonces, otra vez, no se trata de, ay, me tomo mis probióticos. Hay que reparar esta mucosa y regresarla a su lugar. Hay que desinflamar el cuerpo, apagar la inflamación celular para que el cuerpo nos deje de atacar, porque está comprometiendo muchísimos órganos hoy, como tiroides, como huesos, como articulaciones, fatiga, migrañas, y hasta una enfermedad autoinmune, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a reparar? A ver, ¿cómo se repara? A ver, ¿qué hay que hacer? Yo diría que primero es una dieta de eliminación. La dieta de eliminación en medicina funcional habla de quitar alimentos que están disparando esa inflamación, ¿ok? Y siempre lo digo, y la gente dice, ay, otra vez va a dejar el gluten y los lácteos y todo eso. Pues sí. Pues sí, claro, pues sí. Tres semanas, un mes. Si quieres apagar la inflamación y no tener una enfermedad autoinmune y que te deje doler el cuerpo, que vivas, ¿no?, de alguna forma sin inflamación, necesitamos tres semanas mínimo hacer las cinco R's. Y la primera R es remover, remover los disparadores de inflamación. Gluten. Sabemos que el gluten, yo te mandé una imagen, Rebe, ahí a tu WhatsApp, que sale como este intestino se va rompiendo las coyunturas del intestino y se empiezan a hacer hoyos. El gluten, por eso el doctor Permuter habla de cerebro de pan en su libro, porque al romper estas coyunturas del intestino, el gluten es una molécula muy alergénica, muy grande, destruye la mucosidad, estas coyunturas, y se filtra directamente a la sangre, generando una neuroinflamación que llega al cerebro. Entonces, gluten, que viene en el pan, en las pastas, en la soya, inclusive a veces el maíz es transgénico y tiene gluten, si no es de mixtamal orgánico. Sabemos que también el gluten está en todo lo que es cebada, whisky, todo lo que tiene trigo, cebada y centeno. Gluten free. Cebada, centeno, bye. Lácteos, los lácteos son muy inflamatorios, por lo menos tres semanas o un mes, checar cómo te sientes, si te sientes mucho menos inflamado. Hay gente que le doy tres meses esta dieta de eliminación para apagar enfermedades autoinmunes, y podemos revertir, inclusive anticuerpos autoinmunes de tiroides, se apagan. Entonces es muy importante quitar lácteos, yogur, queso, crema, jocoque, leche de vaca, leche entera, todas las leches que tienen que ver con animal, y usar más bebidas vegetales como de coco, de almendra, de macadamia, ¿ok? Importante el azúcar, el azúcar alimenta disbiosis, desequilibrio en la microbiota, por ejemplo, cándida, hongo. Entonces de repente tenemos comensión en el recto, comensión en la vagina, flujo, porque estamos alimentando esta levadura, este hongo. Claro. Soya, ya hablamos de la soya, que también es transgénica, y que también tiene gluten, sobre todo, todo lo que son cárnicos, embutidos, y carnes procesadas, quitar la carne roja por lo menos tres semanas, comer pollo orgánico, pavo, pescados antiinflamatorios ricos en omega 3, ¿ok? Súper importante una dieta antiinflamatoria para apagar la inflamación. También es importante en esta dieta el huevo. La gente me dice, ¿cómo el huevo? El huevo es maravilloso. Sí, pero en este país y en muchos la gente come huevo diario. 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 Claro. Entonces ya generó una sensibilidad al huevo. Entonces de repente come huevo y a las dos horas tiene, ¿no? Rosácea, alergias, dermatitis. Entonces yo les propongo que por lo menos esta dieta de eliminación, tres semanas al mes, elimine el huevo y vean cómo se sienten. Van a tener mucho más energía, va a mejorar su piel, va a mejorar su cerebro, su estado de ánimo, importantísimo, ¿ok? Entonces ya quitamos soya, lácteos, trigo, que es el gluten, maíz, maíz. En la dieta de eliminación, yo quito el maíz, porque otra vez el maíz está contaminado, es transgénico, entonces quito el maíz, porque otra vez comen maíz la gente diario, huevo y maíz, como que abusamos de esto, ¿correcto? Correcto. Oye, y para reparar la mucosa, porque Cuentavientes ya lo dijo Natalí, lo que sucede es que se va desgastando esta mucosita, se va haciendo como unos pequeños agujeritos, entonces ya no hay colador. Claro. Pues todo lo que te comes se va al intestino y es lo que te está cayendo mal. Pero me trauma la lista de suplementos, Cuentavientes, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de la vitamina D3, es que todos los días se tomen su histofil de manera recurrente y habitual? Y esa es parte de la lista de los suplementos que reparan la mucosa intestinal. Claro. Entonces eso es muy importante, Marta, el primer ingrediente que va a reparar tu mucosa se llaman prebióticos. Claro. Que son los alimentos que alimentan tus bacterias. Si tú quieres tener muchas bacterias, necesitas darles de comer. Recuérdate que ya no comemos para ti, comemos para tus bacterias, para empezar. Entonces acuérdate algo, Marta, si alguien te gusta, es porque su olor te llama la atención porque te gustan sus bacterias, no la persona. Entonces las bacterias se atraen. Las bacterias se alimentan. Entonces los prebióticos son lo que está en verduras y frutas con colores. Por ejemplo, hemos oído hablar de la inulina, que es un prebiótico que viene en polvo, que viene del agave, del inulina de agave o inulina de achicoria. Son dos fibras importantes que van a reparar la mucosa intestinal. Podemos consumir en cápsula la achicoria, la inulina en polvo y echársela a un licuado, a tu jugo verde o directamente en agua en ayunas. Una cucharada de inulina es un prebiótico maravilloso para reparar tu intestino. Segundo, el alóvera, la sábila, que ayuda a las úlceras, que ayuda al reflujo. Una cuchara de gel de sábila en ayunas es maravilloso. Inclusive hasta tres veces al día nos puede ayudar a quitar toda la inflamación, y el reflujo. Excelente, excelente. En agua con limoncito en ayunas, o directo, una cuchara de sábila es fantástico. Otra cosa es los omegas. Los omegas lubrican y desinflaman todo el tracto digestivo, todo el tracto intestinal y van a ayudar a reparar la mucosa. Entonces, tomar un suplemento que tenga tres, seis, siete y nueve. Como toda la combinación de los omegas, dos cápsulas diario va a desinflamar la mucosa y repararla. También hablamos mucho de los probióticos, pero hay que buscarlos en alimentos. Todo lo que viene fermentado, la kombucha, el kefir, no sé si han oído estos alimentos fermentados, la col fermentada, el chacrut. Ahora, estos son bacterias que se han sido fermentadas en un proceso para darle de comer a tu intestino y reparar la mucosa. Hay un suplemento muy importante que se llama L-glutamina, que lo usan mucho los deportistas para subir masa muscular. Bueno, la mucosa intestinal, lo se llaman enterocitos. Estas células se alimentan de la L-glutamina. Entonces, podemos tomarle en polvo, en cápsula, entre comidas, separado de los alimentos para empezar a reparar y darle funcionalidad a la mucosa. Entonces, L-glutamina, por lo menos 500 miligramos dos veces al día a media mañana o a media tarde o al despertar y antes de dormir. Esto le va a dar maravillosamente esta funcionalidad a la membrana. Fuerza de regreso. Y algo bien importante también, me gusta mucho hablar del calostro. El calostro, no sabemos que es como cuando nace el niño, el bebé, la mamá tiene su primera leche, es el calostro. Bueno, el calostro hoy hay en cápsulas y en polvo. Y el calostro lo que hace es regular tu sistema inmunológico desde el intestino, apagando inflamación, igual que la vitamina D3. Tanto la D3 como el calostro van a reparar la mucosa, mejorar, optimizar el sistema inmunológico, y nos van a ayudar a desinflamar. ¿Ok? También es importantísimo hablar mucho de que cuando estamos reparando la mucosa intestinal con la L-glutamina, tenemos que masticar. La gente no mastica. Tienes razón. Creo que Marta, tú no masticas, hija. No, Marta, se toma. no masticamos. Es tanta la prisa y tanto. ¿Tú masticas, hija? No, yo sí. Como si fueras vaca. No, yo sí mastico. Olas con el bolo en la boca. Fíjate, eso es muy, eso lo vengo haciendo de hace muchísimo porque di, por favor, los beneficios de masticar la comida y no tragártela así nada más, Natalí, para que lo entienda Juan. Las enzimas de la boca, de la lengua, la milaza empieza aquí. Ahí empieza la digestión, no en el intestino. Si la gente no mastica, el alimento llega entero y el intestino se inflama mucho más rápido porque tiene que hacer doble trabajo. Obviamente cuando haces popó, perdón que hable así, Marta, pero está la espina que entera en el excusado, está el gancito de la primaria, nadie mastica. Entonces ahí ves como todos los alimentos están flotando porque no se digirieron, porque no mastican. Entonces empecemos porque uno, al masticar tardamos 20 minutos en llegar a la señal del cerebro de que estamos satisfechos. Entonces uno, comes menos. Entonces eso te ayuda de alguna forma a sentir mayor saciedad y bajar de peso porque comes menos cantidad. Dos, le quitas el trabajo al intestino y tres, absorbes lo que comes, no lo digieres mucho mejor y lo absorbes y haces que esas partículas que no masticas no se fluyan, no se metan al torrente sanguíneo y generando ese proceso inflamatorio que estamos hablando hoy. Imagínate que en tu sangre ya tengas partículas indigereables de huevo, de lácteos, de trigo, todo eso genera inflamación. El cuerpo se defiende, el sistema inmune se confunde, quiere atacar esas partículas que se filtraron a la sangre y lo que hace es atacar tu propio cuerpo. Eso es lo que sucede en un intestino permeable, ¿correcto? Entonces evitar el estrés, meditar, acuérdense que el intestino produce neurotransmisores, produce serotonina, gaba, dopamina, es un sistema nervioso conectado con tu cerebro. Si yo estoy estresado todo el día, estoy angustiado, el estómago lo resiente, el colon te da diarrea, te da gases, te inflamas, porque estoy viviendo las emociones todo el tiempo aquí. Y si encima no le enseño a repararlo, a desinflamarlo, realmente se resiente. Entonces es importante masticar, rotar la biodisponibilidad y la variedad de lo que comemos. Es decir, si yo todos los días como espinaca, por ejemplo, digo, ay, el espinaca es muy buena, mi cuerpo va a generar sensibilidad contra el espinaca y al rato me va a dar alergia, o me va a dar rash, o me va a dar, entonces hay que rotar, las bacterias necesitan esta biodiversidad, colores. Un día espinaca, un día selga, un día cal, ir rotando las frutas y veluras con colores para que las bacterias se alimenten de estos antioxidantes, de los alimentos fermentados. Dime. Oye, no hay ningún examen para ver si tienes el intestino. Claro. ¿Cuáles? Dos muy buenos. Excelente pregunta. Ok, hay una cosa que se llama sonulina. La sonulina es una sustancia que aparece en la popó cuando tú la mides, en un estudio de popó de microbiota, y si hay presencia de sonulina es que ya tienes roto estas coyunturas en el intestino, porque hay demasiada sonulina en tu cuerpo, en el intestino. Uno. Dos. Hay un estudio de microbiota que se llama GI MAP, MAPA gastrointestinal, que mide toda tu microbiota y te dice tu grado de intestino permeable, cuánta inflamación tienes, cómo está de alguna forma tu microbiota intestinal. hoy sí se puede medir, y hay muchos laboratorios que lo hacen, y es importante saber por qué podemos prevenir enfermedades, y no solo prevenir, revertir muchos padecimientos autoinmunes que están empezando por un intestino roto, por una inflamación crónica silenciosa, que es el asesino silencioso. sensacional, sensacional, bueno, pues ya lo entendieron, ya lo captaron, ya vieron, que probablemente, si tienen todos esos síntomas, eso es lo que pudieran tener. Si necesitan que Nathalie Marcus los ponga en orden, ella es nutrióloga funcional, no es solo de, ay, quiero bajar de peso, no, no, es cómo alimento a mi cuerpo, y cuáles son las deficiencias nutrimentales que tengo. Nathalie Marcus es fundadora de Bienesta, es arroba Bienesta, Nathalie Marcus igualmente en Twitter, bienesta.com, y el teléfono es cincuenta y cinco cincuenta y dos cincuenta y nueve catorce catorce. Muchas gracias Nathalie, un placer tenerte acá. Un beso. Gracias. Bueno, mañana tenemos el taller para que se inscriban con Marta, el que quiera aprender a reparar su intestino, les damos un descuento con Marta en el código para que se meta. Muchísimas gracias. Eso. Un abrazo. Gracias.